ok chicos hoy tengo que jugar con la doctor sella y su skin de mikan chicos es la primera vez que la pruebo así que vamos a ver qué tal, a ver si nos sale una partida interesante oh shit, solo un tío de no me jodas bros, en serio, no habrás podido dar ni siquiera eso ok that was close bro ok me terminé dejando a mí son pesaditos, partida casual chicos, no es partida ranked partida casual cosa longa sea por él, viene por aquí porque me quería regalar, fantástico este forward, muy bien, muchas gracias bro me agradezco bastante eh si sí, sí, sígueme sígueme si quieres sígueme bro si quieres si quieres seguir siguiéndome pues por mi chido eh por mi chido si me quieres seguir todavía el deporte del deporte hey cuidado por aquí bitch por aquí bitch mmm que encuentro verdad excitante Oh, sí, forward Tranquilame, bro, vamos a ver un guillame Ya está, para afuera, para tu casa, crack Para tu casa, crack Máquina en medio voy a hacer, eh Igual el hondel, chicos, se le quite de una manera, ok O sea, le da vueltas y ya está Dale vueltas y ya estaría Se va para otro lado, eh No se puede dar el rey, se va, pero se va, eh Focus en el coding, bro, focus en el coding, eh No por quién se ve, ni idea, eh Pero hay que curarlo rápidamente, eh A los compis Doctor, sí, es buen honda para el hondel, eh Es buen honda, eh, para ligar contra este bicho de aquí Ok No me hagas la splish Se va por ahí, maldita se va Mejor que lo hemos curado al tiempo recorriado y todo Lo hemos curado rapidísimo, eh Así que si aguantas, eh Si aguanta, pero, eh Debe ser analizado, no tengo idea, eh Pero debe ser por ahí, eh ¿Estará arriba con él, o qué? No, eso por ahí, eh Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Sentones, bueno, es el hunter anti-sentones, ¿sabes? Es el hunter anti-sentones, chicos Hay mucho cuidado O sea que No te deja que te sientas en su cara, eh Tiene poco volumen en esa vaina, o qué Bro, ¿qué haces por aquí? ¿Me lo tienes que traer por aquí, en serio? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vaina? Dime la cosa tú Dímelo, mi chico Hasta que falle todos los dash, eh Y que siga así, eh Que las siga fallando todas Es que las siga fallando todas, eh Porque por qué es chido, eh Está haciendo el bailongo de su live, eh Bailongo bailongo le está haciendo ahí, eh No, 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 no Y por aquí, es por aquí, eh Creo que ahora esta máquina de aquí Que la estoy avanzando, eh O sea, me chupo un huevo Que estás haciendo la máquina de prisionero, eh Quiero terminar esta máquina de aquí ¿sabes cómo se va, eh? Ok Está bueno, creo Está bien Cuidado Creo que me hacía la nalga Se rindió y ya está allí chicos Buena partida con la Mika Para hacerle counter a este bicho Buen ardo Para hacerle counter a este bicho de aquí Es bastante bueno Ok chicos, vamos allá Partida con el Warden 96 Si me lo quitan, sacaré al saco de papas Al cabezón Cabezoncito Está por aquí el prospector Por aquí está el CIR, el equipo contrario Pero no miré a hacer Void Vlogs Voy a hacer ese hijo de tu madre que me haga Void Vlogs Ya cae yo, ok Está por ahí abajo Buena zona porque en realidad no voy a poder cazar ahí Se me va a complicar bastante Se me va a complicar un huevo Menos mal que lo podemos ver así ¿Sabes? Porque si no lo que estaríamos en la chita No tiene que haber otra de esas bombas No hay que hacer ese lado ya que te caigo ¿Qué pasa ahí, loco? ¿Qué pasa ahí, loco? A ver Ya está Está para arriba Me caí yo lo creo que está en serio, ¿no? Otro es pistolazo, ¿no? Digo ya Bueno, sí, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Está para arriba T-T-T-T-T-T Ok Está para arriba Lo que hay acá es, bro Está por allá, ¿no? No, se va, se va por afuera, ¿en serio, bro? ¿Por qué estás por allá afuera? Ah, me estoy silenciado No importa, igual lo estoy viendo ¿Qué hace este tipo de aquí? ¿A quién está siguiendo, sabes? ¿Me estás siguiendo a mí, en serio? ¿Qué estás aquí, loco? Ok, lo quiere levantar, más que nada, ¿no? Lo que veo Pues no lo voy a pegar todavía Todavía no le pego, ¿eh? Es lo que quiere este tipo, ¿sabes qué le pego, eh? Ok Quiere que le pegue, no lo voy a hacer, ¿eh? Oh, shit, ¿no le caíse de ahí, en serio? Bro, qué no es de suerte tienes, ¿eh? Ya está Ok No pasa nada Le gane Oh, bien hecho ahí, ¿eh? No lo quise levantar, ¿en serio? ¿Por qué, bro? ¿Por qué no lo has querido levantar? ¿Qué se ha gastado unas pistolas? ¿Qué haces aquí, loco? Ya sé que lo queréis levantar el hastor este, ¿sabes? Pero bueno, ya está allí, chicos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!